Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, dame fama, baby Que será cuando despidete en tu presencia Y mis ojos claramente pueden ver Tu imagen que por ella he contemplado Que retiene mi mente sin querer Sé que a mí mis manos se apodran palmarme Tú me dejarás mostrar bien de tus paredes Entre grisa y brillar no apagaré mis ojos todos Alabándote Jesús de Nazaret ¿Qué haré cuando te veas? ¿Qué haré? ¿Reiré o lloraré? Realmente no nos vamos a dar ¿Qué haré cuando te veas? ¿Reiré o lloraré? Realmente no nos vamos a dar ¿Qué haré cuando te veas? ¿Reiré o lloraré? Realmente no lo sé Ya solo de pies, pero lo disfrutaré ¿Qué haré cuando despierte tu presencia? Me asustó de que muera otra vez En el cielo la emoción ya no me mata Ya de impacto sé que sobreviviré Pensé que allí va a presentarnos Porque hay gente que yo quiero conocer Quiero hablar con Moisés, Samuel y Pablo Y quiero ver cómo es Melquisede ¿Qué haré cuando te veas? ¿Qué haré? ¿Reiré o lloraré? Realmente no lo gocé ¿Qué haré ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré cuando te veas? ¿Reiré o lloraré? Realmente no lo nos vamos a dar Danzaré o quizás me aguantaré De brilla suave en pies Pero lo disfrutaré Llegaré cuando te veas Leiré tu corazón Realmente todo santo Danzaré o quizás me aguantaré De brilla suave en pies Pero lo disfrutaré Llegaré cuando te veas Leiré tu corazón Al empezar este video te queremos invitar a que formes parte de nuestro curso de merengue Al ingresar a nuestro curso vas a recibir 30 tumbados de merengue Entrenamiento para poder transportar esos tumbados a las diferentes escalas musicales Cómo transportar adoraciones a las diferentes escalas musicales Y también vamos a entrenar nuestro oído a profundidad Recuerden que no es lo mismo saber tocar merengue Poder encontrarle el tono a una persona que esté cantando Y también poder transportar el tumbado de merengue que tú conozcas al tono de la persona Así que eso es lo que vamos a aprender Eso es lo que vamos a estar enseñando en nuestro curso de merengue Les pido a cada uno de ustedes que ingresen Si tienen la posibilidad Porque este curso de verdad que será de bendición para cada uno de ustedes ¡Suscríbete al canal!